El Servicio Postal Mexicano festejó el Día del Cartero, el cual se conmemora el próximo domingo 12 de diciembre. Con una caravana por el centro de la Ciudad de México, los trabajadores del Servicio Postal señalan que el sector aún permanece en pie a pesar de las nuevas tecnologías y la competencia. Antonio Aguirre nos da detalles. Con una caravana por el centro de la Ciudad de México, el Servicio Postal Mexicano festejó el Día del Cartero, que a pesar de las nuevas tecnologías y la competencia, el sector aún permanece de pie. Con este trabajo he mantenido a toda mi familia. Qué orgullo, ¿no? Sí, me siento muy orgullosa de pertenecer aquí. Es un trabajo muy digno. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta institución, porque a pesar de todas las adversidades que hay hoy en día, puedo decir que seguimos saliendo adelante. Urit Velázquez ha sido cartera desde hace 31 años y Vilma Tristán 19. A ambas, este oficio les ha permitido sacar a sus familias adelante. ¿Por qué ser cartero? Pues es un oficio muy bonito, o sea, nos deja mucha satisfacción con la gente, el interactuar con la gente es muy, muy padre. Pues es una experiencia muy bonita, es un labor muy, muy bonito porque conocemos gente, conocemos lugares, traemos noticias buenas, noticias malas. El Palacio Postal, o la Quinta Casa de Correos, es esta imponente edificación, construida e inaugurada por Porfirio Díaz a principios del siglo XX. Es un auténtico emblema para el servicio postal mexicano. Pues no, no podemos ser peligro en la extinción porque es un patrimonio nacional, de hecho el Palacio Postal tiene bastantes años con nosotros y no creo que seamos en extinción. ¿Y por qué utilizar el servicio postal mexicano? Bueno, porque es uno de los más baratos como para enviar a otras partes de los estados en general y porque, pues bueno, llega a pesar de lo que han dicho, el servicio postal sirve muy bien como para los envíos. A pesar de que el envío de cartas disminuyó debido al internet, el servicio postal mexicano cubre el 98% del territorio nacional, más que ninguna empresa de mensajería. Cuenta con 7 mil carteros quienes reparten recibos, cobros y paquetes. Por ejemplo, cada bimestre entregan 18 millones de recibos de luz. Es una celebración, o sea, es entender que los tiempos cambian, ahora con el e-commerce y todo ese tipo de cuestiones, todas las nuevas compañías que hay hacen muchas entregas de pequeños paquetes y todo, pero siempre Cepomex, Corros de México, Mexpos también, siempre han ayudado a toda la gente. ¿Ha afectado el internet o las nuevas empresas? Sí, pues sí se afecta, obviamente, porque ya todo es por internet, pero pues aún hay gente que todavía sigue enviando cartas, paquetería, todavía, todavía persiste. Para el Financiero Televisión, Antonio Aguirre.